...y extrapolamos los conocimientos que adquirimos a lo largo de toda nuestra formación a flechas y llevamos todos un carcaj repleto de flechas pero ¿qué ocurre? que nadie nos enseñó a disparar con acierto para dar siempre en el centro de nuestra audiencia de nuestro interlocutor con nuestro mensaje de ahí arqueros de la palabra que es esas pinceladas que os voy a regalar para que seáis pseudoarqueros al menos en una hora y media y acertéis siempre no solo en la diana sino en algo realmente complejo que es hablar con el corazón yo pienso que hay dos niveles de comunicación un nivel uno sería de mi cabeza pasa a mi boca y sale un nivel dos sería de mi cabeza pasa a mi corazón se filtra y sale por mi boca y te digo que es imposible no conectar, no llegar si hablas con el corazón y en estos 28 años de carrera he conocido a profesionales, a personas que no tenían nada de técnica de oratoria profesional pero llegaban y lo que tenían en común es que hablaban con el corazón yo en los cursos lo pido todo quiero que trabajéis desde aquí pero trabajéis con técnica y desde la honestidad algo que puede sonar a ñoño cuando yo empiezo los cursos es que digo esto no es un curso de oratoria es un curso para ser buenas personas y si ya lo eres que no me cabe la menor duda incluso lo mejor se puede mejorar mejor persona yo vivo y trabajo para eso para ayudar a la gente que me voy encontrando en el camino intentar dejarlos siendo mejores de lo que eran cuando los encontré y eso es lo que me hace sentir bien afortunadamente hace bastante tiempo que no trabajo por euros sino que trabajo por esas cosas que me llevo esas personas que me llevo pedazos de ellos en cada curso, en cada conferencia y les hablo de honestidad porque si eres honesto esa imagen de honestidad buye en tu interior y se proyecta a través de tu gestión del contacto visual de tus gestos, de tu voz y por tanto tu mensaje es creíble es lo que queremos todos cuando subimos aquí ser creíbles si eres honesto es más fácil que el mensaje llegue y más como estamos ahora pues un poco hartos de la falta de honestidad alrededor sí que es cierto que no nos vemos como la gente nos ve ahí tenemos un peón que se ve reina y es verdad mi voz reverbera en mi interior y se proyecta solo yo escucho mi voz como yo la escucho pero mi verdadera voz es la que sale fuera la que estáis escuchando vosotros ahora mismo con la imagen ocurre igual tenemos 22 músculos en cada hemisferio facial y los ajustamos mediante los microgestos hasta que conseguimos con un referente espejo tener esa cara guapa que nos gusta mira pues ahora me veo mona la mala noticia es que si te das la vuelta y te haces una foto chap horrorosa horrible esa es tu cara esa es la cara que llevas por ahí lo siento esa es la cara que todos te ven cuando tú no puedes ajustar con un referente esto se cura ahora veremos cómo pero empecemos a hacer eso que decía al principio de esta charla que es aceptar aquellas cosas que aunque no nos gusten no podemos cambiar yo cuando era jovencita me peinaba siempre con flequillo mi hija que tiene 14 años me dice mamá tú no tienes frente mamá tú tienes frontón muy simpática ¿puedo cambiarlo? pues muéstralo y ríete de ti es algo que yo practico cada día y funciona ríete de tu ridículo ríete de ti mismo ¿por qué ocultar aquello que no nos gusta si no lo podemos cambiar? ocurre que el miedo escénico se disipa porque en realidad no es otra cosa que un techo de cristal que te impide seguir creciendo seguir siendo mejor en esto de aceptar pues hay una anécdota porque siempre esto no ocurre esto de chico más chica corazón yo en el ámbito profesional no me puedo quejar y más con la que está cayendo pero en el ámbito personal pues la gente que me conoce mis amigos chica que mala suerte tienes con lo buena chica que eres que mala suerte y es que normalmente cuando algo no nos gusta solemos atravesar estas cinco fases la primera es negación negamos lo que no nos gusta imagínate que chica lo siento de verdad mira que me sabe mal pero estás despedida lo primero que va a hacer ella es no creerlo y diría algo como lo que voy a hacer luego es ira me voy a cabrear que sería algo como más ira me va a dar con el bolso y todo luego voy a intentar negociar que sería algo como me bajas el sueldo ajustamos las horas voy a acabar deprimiéndome que sería algo como pero más deprimido tío así te deprimes tú no sirvo para nada ahí estamos y finalmente aceptamos la cosa que sería algo como voy a encontrar un trabajo mejor nos ponemos en marcha a partir de que aceptamos que eso no lo podemos cambiar imaginad que estaba en un curso en un foro europeo hace algún tiempo y estaba dando un curso entre un arquero tarde un arquero un proyecto un chico un chico que yo era de Josh Clooney y ese día cambié espectacular metro 90 ojos verdes espectacular una voz increíble y el tipo me viene a pedir disculpas porque había llegado tarde no sé qué y me dice no sé si lo podré imitar porque era una voz única ni los actores de doblaje de este país eran así era como tu curso me recuerda a un libro que leí una vez y yo el arco y el zen ¿lo has leído? digo no aunque lo hubiera leído le hubiera dicho que no al día siguiente me lo trajo yo siempre por mi apellido mi abuelo es de Pekín mi madre nació en Portugal se crió en Estados Unidos mi abuela es de Huelva siempre me dicen ¿de dónde eres? digo yo soy del mundo pues este tipo me dice oye cuando de discursos por la comunidad valenciana avisa porque soy de allí y me dice ¿de dónde eres? digo yo ¿de Valencia? Dios y había que decir de Burgos si era de Burgos pues imagínate que llegando a Valencia mensajito que si te ha traído el tag digo esto no me puede estar pasando a mí estoy bien al día siguiente me mandó un email con una foto más chula que había hecho en Birmania en un viaje alucinante y me llamó digo ostras esto ya es ya mejor imposible ¿por qué no quedamos? me dice digo cuando quieras quedamos a comer dice ¿por qué no? a cenar presidente tú no sabes lo que yo sentí nos fuimos a un restaurante asiático sentido del humor que además yo lo valoro muchísimo y en lo mejor de la noche pues hablando yo tengo un hobby que es pintar todos los cuadros que hay en mi casa los he pintado yo le digo me dice oye ¿por qué no vamos luego y me los enseñas? ya en mi casa me dice tengo que confesarte que soy gay negación ir a negociación depresión vale ¿puedo cambiarlo? lo intenté ¿para qué atravesar esas fases que además nos desgastan si al final vamos a terminar aceptando? hoy por hoy este chico es miembro de mi equipo en Arqueros de la Palabra con sus cursos ¿por qué nos perdemos a personas que tienen muchísimo que aportarnos simplemente porque no hacen lo que esperamos de ellas o no nos salen por donde quisiéramos? chica no puede cambiar acéptalo vamos a empezar a aceptar esto y vamos a empezar a acostumbrarnos a esa cara sin espejo y yo siempre regalo en los cursos un consejo y es que os grabéis es la mejor manera de verte desde fuera de verte como te ven grábate un minuto al día esto me lo enseñó hace como siete años yo presentaba un programa de televisión y radio de la UNED de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que se llama la televisión educativa era un programa en directo de lunes a viernes y cada vez que llegaba el viernes Raquel Prades me decía ten eran VHS ¿esto qué es? los cinco programas de la semana ¿para qué? ¿para que lo veas? vale me pasaba el fin de semana en mi sofá ¡ay qué cara! ¡ay qué huevo de camionero! ¡ay qué no sé más! segunda semana ten los cinco programas de la semana lo mismo, ¿eh? hoy, hoy pero la tercera semana ocurre que has hecho diez visionados de tu imagen desde fuera y entonces empecé a analizar empecé a decir ¡ostras! este invitado casi no interviene porque distribuyo mal el tiempo analizo a partir de la aceptación es tan sencillo como grábate un minuto al día de lunes a viernes con un cronómetro para que sea un minuto cuadrado si hacéis tres mañana hacéis dos y medio al otro uno al otro te has cansado ya lo dejas estar y esto hay que mantenerlo en el tiempo un par de semanas dos y media hasta que aceptamos que ese tipo calvo, gordo con bigote soy yo y entonces ya empiezo a crecer en aspectos que sí son susceptibles de mejora y acepto aquellos que no se pueden modificar no hagas toma falsas no porque si lo si te grabas y lo visionas ¡ay qué malo! voy a volver a hacer ¡ay qué malo! y lo vuelves a dejar te vuelves a cansar vamos a enlatarlo grábalo déjalo guardado grábalo viernes tengo cinco grabaciones de un minuto fin de semana me lo visiono de corrido y en tres semanas te has acostumbrado a verte desde fuera se dice no obstante que necesitamos diez mil horas de práctica de vuelo para masterizar cualquier arte ¿no? y el de la oratoria pues no es menos que los demás y algo muy útil es afinar nuestro instrumento que es el propio orador yo siempre en los cursos hablo de de la gallina porque somos gallinas productoras de huevos de oro yo no sé si recordáis una fábula de Esopo que cuenta érase una vez un campesino que tenía una gallina un buen día su gallina puso un huevo que parecía de oro lo llevó a analizar y era oro puro cada día el campesino se sentaba junto a su gallina y cogía un nuevo huevo claro se hizo millonario pero la avaricia rompe el saco el campesino quiso todos los huevos a la vez y no se le ocurrió otra que coger un cuchillo bien afilado y destripó a su gallina pero dentro no halló ningún huevo y la perdió por siempre jamás somos gallinas productoras de huevos de oro los profesionales por cuenta propia producimos honorarios por cuenta ajena salarios las amas de casa los amos de casa producen comidas deliciosas casas limpias incluso los estudiantes producen aprobados si somos gallinas productoras de huevos de oro que lo somos la pregunta es ¿cuidas a tu gallina? ¿o la estás destripando como hizo el campesino de la fábula? que sí que es cierto que tengo clientes que sufren un punto de inflexión en sus vidas suele ser me desperté en una uvi móvil con un ataque de ansiedad ese día me acordé de ti y dije Chey te voy a hacer caso voy a empezar a cuidar mi gallina ¿por qué no hacemos de esta charla ese punto de inflexión? porque me encantaría que cuidases a tu gallina todos los días y la mimases una vez por semana ¿qué es mimar? mimar es darle a la gallina algo que no necesita pero que la hace muy feliz por ejemplo me la llevo a un spa por ejemplo me llevo la gallina al monte los viernes por la tarde con mis amigos y un gesto pequeñito algo que dé placer a tu gallina que puede ser un baño con velas puede ser un masajito de pies que te lo hace tu churri puede ser pero lo importante es que esta gallina se convierta en esta otra porque cuando estamos cacareando felices y con las plumas brillantes que veo que a algunos se os cae una plumita pero sí es cierto que ponemos huevos de oro muchísimo más potentes cuando nuestra gallina está cuidada hablamos de autoestima y la autoestima no es egoísmo gente que me dice oye es que los jueves cuando me voy que tengo el partido con los amigos que me voy a ver y tal y guau mis churris se cogen unos mosqueos yo no te puedo ni contar total vamos allí a tomar la cervecita el bocadillo y eso a mí me hace feliz a mi gallina yo le digo chico la autoestima no es egoísmo estás haciendo daño a alguien es para cuidar a tu gallina vamos a empezar a reflexionar acerca de la elaboración de un plan de acción personal para todos y cada uno de los que estáis aquí porque todos conocéis perfectamente al instrumento de vuestro orador que es vuestra gallina todos sabéis lo que hace feliz a vuestra gallina y si es cierto que a veces es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo macho te voy a quedar sin gasolina ya pero es que no tengo tiempo de parar a poner gasolina te va a quedar tirado no entiendes que hay que parar repostar y luego continuar como decía Stephen Covey en los siete hábitos pues es como aquel que está cerrando el tronco en el bosque con una sierra desdentada y aquello no va de ninguna manera dice macho se ha dado cuenta que si para afilar la sierra se va a cansar mucho menos y cortará con menos esfuerzo el doble tronco no es que no tengo tiempo de pararme a afilar la sierra pues tira ya te dará un jamacuco un día vamos a profundamente reflexionar en esto mensana incorpora esa no fundamental además para aguantar esta maratón que yo como politóloga y socióloga vaya hubo conferencias en 2007 madre mía que se reían de mí que yo decía esto no es una V es una L va para hemos tocado fondo pero va para muy largo y ahora pues se sabe que en 2013 tampoco va a ser el año de salir esto lo hablamos con los financieros que hacen los masters en IES en Barcelona y lo saben bien y hay que estar especialmente fuerte y algo que soleis recortar cuando queréis gastar menos es me doy de baja gimnasio tengo que gastar menos me voy a chico que ya hay gente que saca pasea al perro en coche y sabemos que sube el cortisol bajan los niveles de endorfina nos sentimos peor incluso nuestra postura se modifica el esternón se hunde los hombros se caen empezáis a buscar el billete de 50 euros tío entonces te digo que no está ahí ya vais con una actitud porque esto se contagia que todo te sale mucho peor con lo cual vamos a analizar nuestras tres D's cada uno a nivel personal como tiene su dieta su deporte y su descanso fundamental para la gallina ¿comes bien? ¿qué puedes mejorar en cómo comes? igual hay algo que no comes yo me hice un plan de acción personal de fruta porque yo no comía fruta ni muerta mi hija tampoco entonces se dice que cuando se repite una acción consecutiva durante 28 días se convierte en hábito 28 funcionamos como la luna las mareas la menstruación todo eso es científico con lo cual tú te haces tus casillas con tu reto personal y coges un lápiz y vas haciendo aspas día 1 cumplido día 2 cumplido día 3 día 19 mierda se me olvidó coges una goma y borras todas las aspas y vuelves a empezar desde cero es jodido pero vale la pena porque mi hija y yo por ejemplo nos pusimos el reto en la nevera y a la que hace 28 te lo prometo que el cuerpo dice ostras me comería una manzana más a gusto ya está ya está acostumbrado ¿qué puedes mejorar en tu dieta? cuantificable medible realizable ¿cómo lo puedes mejorar en concreto? y ahora ¿qué vas a hacer para mejorar eso? ¿bebemos agua bastante? ¿qué puedes mejorar en el agua que bebes? igual es ponerte una botella al lado del ordenador ¿dormimos bien? que no solo hay que descansar cuando estamos durmiendo sino también cuando estamos despiertos es decir ¿qué estás haciendo? descansar mi cinco para descansar y ahí planificamos estrategias de ataque que hay veces que os levantáis con el extintor cogido y os acostáis con el extintor y vais todo el día apagando fuegos ¿qué puedes mejorar en tu descanso? deporte ¿qué deporte le gusta a tu gallina? hay gente que se lesiona si sale a correr por la mañana y hay gente que es al revés que me dice mira yo por la noche ni de coña yo tengo que ir por la mañana a las seis tú conoces a tu gallina hay gente que dice no yo no soy de clases colectivas yo soy de deporte de equipo de competición yo soy de irme al monte al aire libre yo soy de tú sabes que a lo mejor no hace falta gastarse nada es solamente salir a correr tres días por semana o andar pero no es decir es que yo ando mucho yo ando muy rápido no si vas a correr o sea llevar eso no es andar andar me pongo las zapatillas adecuadas cojo el crono y hago plas y chun 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 y brazos chan chan y vuelvo sudando y me ducho tenemos claro que esto gratis como es gratis subir escaleras en lugar de coger el ascensor como echarte al monte los viernes por la tarde con tu pareja como hacer unos abdominales unos estiramientos a los pies de tu cama hay muchas fórmulas de hacer deporte esto que lo ha puesto aquí pero esto no es magia esto no es mira cuando esta mañana me levanté en Valencia pensé mira hoy voy a ser flexible y cuando esté allí en la fue pues así con tacones y todo y bajaré así tocaré el suelo con las manos sin doblar las rodillas porque esto no es sino fruto del esfuerzo la voluntad y la perseverancia eso son tres, cuatro clases de pilates durante siete años todas las semanas la pregunta es ¿cuándo vas a empezar tú? ¡el lunes! ¡el lunes nunca llega! por eso decía antes de 24 horas tienes que hacer algo en tu vida para aplicar cosas de las que estamos hablando aquí hasta que se convierta en una vida